Pero a raíz de la noticia, de la acusación, posiblemente intereses subalternos, pretendan atentar contra el presidente de la república. Yo lo digo enfáticamente que es el presidente de la república. ¿A qué se refiere con que pretendieron atentar? ¿Quiere decir que alguien... Por supuesto, porque tiene que tener mucho cuidado con el presidente. Mire, imagínese usted que el señor Vicarra, siendo presidente, tiene siete personas que lo custodian. Bueno, doctor, en realidad no tiene usted una evidencia para sostener lo que está diciendo. La evidencia es que yo lo he encontrado sano el día miércoles y ahora está enfermo. Sin embargo, nos han reportado, doctor, que él no está en emergencia, ni siquiera internado, está siendo evaluado. Su estado de salud no es grave. ¿A quién le ha reportado usted? ¿Quién le ha reportado? Eso nos lo ha comunicado justamente el señor Iber Maraví, el ministro Iber Maraví, que ahora dice ser vocero. Mire, el presidente Pedro Castillo ha estado teniendo varias dolencias de carácter muscular. Es obvio, una persona tan activa como él, que esté encerrado, restringido, que ni siquiera recibe la luz solar porque han puesto mallas en el patio, obviamente tiene que ver mermada su salud. Peor, cuando tenemos un ministerio público y tenemos un poder judicial que se ensaña en contra de las leyes y perjudicando al presidente Castillo. Merma, por supuesto, su salud. El expresidente, Pedro Castillo, fue conducido a un hospital del distrito de Vitarte luego de haber sufrido una descompensación al interior del penal Barbadillo, donde se encuentra recluido al ser acusado por el fallido golpe de estado de diciembre del 2022. La información fue confirmada por el Instituto Nacional Penitenciario, INPE, que por medio de sus redes sociales, comunicó que el exmandatario tuvo que ser conducido al promediar las 9 de la mañana al hospital 2 Vitarte de E-Salud de emergencia tras haber sufrido una descompensación en su salud. Señalaron que el exmandatario se encuentra estable y que viene siendo atendido por personal médico del referido centro de salud, sin brindar mayor información de lo que habría ocurrido. Minutos más tarde, E-Salud emitió un comunicado respecto al estado del expresidente. El paciente en mención ingresa a las 10 y 17 de la mañana al servicio de emergencia por dolor en el pecho. Al momento, se le viene realizando los exámenes y monitoreos respectivos, se encuentra estable con evolución favorable, permanece en observación, reza el comunicado. Información para actualizarles que tiene que ver con el expresidente Pedro Castillo. Hay una información que seguramente vamos a compartirla del INPE, del Instituto Nacional Penitenciario, dando cuenta que el interno Pedro Castillo Terrones ha sido trasladado de emergencia al hospital 2 Vitarte de E-Salud, hoy 2 de febrero a las 9 y 55, por haber sufrido una descompensación en su salud. Actualmente se encuentra estable y viene siendo atendido por personal médico. Esa es la información, entonces, proporcionada justamente por el INPE, pero el MINSA, el Ministerio de Salud, ha compartido también el siguiente comunicado en relación a la situación del expresidente. Es la gerencia del Hospital Almenara, Dini Goyen, dando cuenta que el paciente en mención ingresa a las 10 y 17 de la mañana al servicio de emergencia por dolor en el pecho. Al momento, se le vienen realizando los exámenes y monitoreos respectivos, se encuentre estable, con evolución favorable, permanece en observación. El Seguro Social de Salud ratifica su firme compromiso de brindar una atención médica oportuna y de calidad a todos nuestros asegurados. Pero entonces, ¿a dónde lo trasladaron? ¿Al Hospital Almenara o al otro que daba cuenta al INPE? Porque el INPE dice el Hospital 2 de Vitarte de Salud, que está más cerca a la avenida, a la carretera central, y ese es el Hospital Almenara el que da el comunicado. De repente, el Hospital de Vitarte depende justamente de esta red del Hospital Almenara. En todo caso, bueno, lo cierto es que el expresidente ha sufrido esta descompensación, un fuerte dolor en el pecho, es lo que dice, por lo que fue trasladado a las 10 y 17, ingresó el paciente al centro asistencial. Vamos a ver, ¿no? Vamos a estar monitoreando la evolución del estado de salud del expresidente Pedro Castillo Terrones. Sí, por supuesto, Melisa, buenas tardes. Nos encontramos en el Hospital Número 2 de Vitarte. Aproximadamente hace dos horas y treinta, según información policial, de quienes están resguardando acá la seguridad del hospital ante la entrada de Pedro Castillo Terrones, él ha ingresado por, como mencionaste, un malestar en el pecho, una, digamos, una insuficiencia que lo tuvo, que lo tuvo un poco agotado frente a Wilfredo Robles, uno de sus abogados, quien estaba conversando con él en esos momentos, reportaron el estado de salud en el que se encontraba el expresidente y fue ingresado en una ambulancia del INPE a este hospital. En esos momentos, Melisa, hay algunos simpatizantes de Pedro Castillo y también se encuentra su abogado, el doctor Walter Cifuentes, otro abogado de Pedro Castillo, quien nos puede informar un poco sobre el estado de salud o el reporte que han recibido de los familiares, o su hermana en concreto, quien ha ingresado para conversar con el personal médico que lo está atendiendo. El doctor Cifuentes, bienvenido a la señal de Canal N, coméntenos, por favor, qué ha podido usted saber sobre el estado de salud de Pedro Castillo. Mire, hasta ahorita no tenemos ninguna noticia de su estado de salud, porque ha sido internado, no tenemos ninguna información. Pero sí puedo presumir que el presidente en estos momentos pueda existir un atentado contra su vida. ¿Por qué razón? Porque el día miércoles yo estuve conversando con él y él estuvo muy tranquilo. Pero a raíz de la noticia, de la acusación, posiblemente intereses subalternos, pretendan atentar contra el presidente de la república. Yo lo digo enfáticamente que es el presidente de la república. ¿A qué se refiere con que pretendieron atentar? ¿Quiere decir que alguien...? Por supuesto, porque tiene que tener mucho cuidado con el presidente. Mire, imagínese usted que el señor Vizcarra, siendo presidente, tiene siete personas que lo custodian. Bueno, doctor, en realidad no tiene usted una evidencia para sostener lo que está diciendo. La evidencia es que yo lo he encontrado sano el día miércoles y ahora está enfermo. Sin embargo, nos han reportado, doctor, que él no está en emergencia, ni siquiera internado, está siendo evaluado, ¿no? Su estado de salud no es grave. ¿A quién le ha reportado usted? ¿Quién le ha reportado? Eso nos lo ha comunicado justamente el señor Iber Maraví, exministro Iber Maraví, que ahora dice ser vocero de Pedro Castillo. Ya. Y el señor Maraví, perdón, usted nos ha dicho que él no se encuentra grave, están observando su estado de salud ante la dolencia que ha sufrido. Lo que le he dicho es que estamos esperando los resultados y que si fuera su situación grave o muy grave, ya la enfermera que se ha comunicado con su hermana, la señora Elisa, hace unos momentos, ya le hubiera puesto en conocimiento, ¿no? Entonces, estamos esperando los resultados, pero sí se encuentra mal. Por algo es que lo traen con una ambulancia, por algo es que el médico dispone su traslado a este hospital. Y como le he dicho, lamentablemente en este hospital, inicialmente han restringido el ingreso a la familia. A mucha presión, una hermana ha ingresado. Señor Maraví, meses o semanas antes, ¿ustedes sabían de algún malestar que él tendría o habría avisado o confirmado a su círculo más cercano? Mire, el presidente Pedro Castillo ha estado teniendo varias dolencias de carácter muscular. Es obvio, una persona tan activa como él, que esté encerrado, restringido, que ni siquiera recibe la luz solar porque han puesto mallas en el patio, obviamente tiene que ver mermada su salud. Peor, cuando tenemos un ministerio público y tenemos un poder judicial que se ensaña en contra de las leyes y perjudicando al presidente Castillo. Merma, por supuesto, su salud, ¿no? Muchas gracias, señor Maraví. Ese es el punto de vista, la apreciación de las personas que han acudido ante este suceso, Melisa. Nosotros vamos a mantenernos expectantes. Según el resguardo que lo ha acompañado, al parecer sería solamente una atención ambulatoria, es decir, no se quedaría internado Pedro Castillo, sino más bien luego de una evaluación y estabilizar esta descompensación que sufrió, sería pues trasladado de nuevo al penal de Barbadillo en la ambulancia del INPE que lo trajo, que está dentro del hospital y que aún no se ha retirado. Es la información que tenemos al momento, Melisa Sobre.